¿Qué pasa amigos? El día de hoy nos encontramos nuevamente en Brookhaven para hacer... Hola mi nombre es Yena, soy la hacker más poderosa del mundo. ¿Qué onda con esta señora? Voy a rogarle las cuentas a todos en este servidor. No, ja, 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 ja. ¡Ugh, güey! No, yo me voy de aquí. Bien, ya estamos en otro server, yo creo que aquí ya está. Ah, cabrón, ¿está viejo otra vez? Hola Brian, ¿por qué tardaste? Ah, ¿qué por qué se sabe mi nombre? A ver, le voy a preguntar. ¿Acaso yo te conozco? Tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. De hecho te estoy espiando a través de la cámara de tu computadora. Estás bien guapo. Oigan, esto ya me está asustando, pero la verdad, yo no le creo nada. ¿Por qué no me crees? Por cierto, se te ve linda esa camisa verde. ¿Qué? ¿Cómo lo supo? A ver, ¿qué quieres? Porque esta la verdad ya me asustó. ¿Cómo adivinó que traigo una camisa verde puesta? Según me está espiando por la videocámara de mi computadora. Yo solo quiero jugar un rato contigo. ¿Solo eso? O sea, ¿tonto rollo para jugar un rato conmigo? Pues me lo hubieras pedido, yo juego con todos mis seguidores. ¿Qué quieres? Cuando hago el directo, pídemelo. No tienes por qué hackearme, Gina. Sí, y hay que divertirnos un rato. Bueno, está bien. El día de hoy vamos a estar... Hola, antes de iniciar con el video deja tu like para que no te robe tu cuenta de Roblox. Si no das like a este video te hackearé tu cuenta. Tienes 4 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien, comenta un emoji de un robot si lo lograste. Ahora sí comencemos con este video. Bueno, Gina, ya estamos aquí un día más en Brookhaven. No sé qué está pasando, Gina. ¿Qué estás haciendo, Gina? ¿Por qué estás haciendo volar a esas personas, Gina? ¡Gena, por favor, déjalas en paz, pobrecitos! Es que me cayeron mal. No importa que te hayan caído mal, pobrecito, casi los matas. Era un hijo y su papá. Mira cómo le robo la cuenta a alguien. ¿Cómo que le vas a robar la cuenta a alguien? ¡Pobrecito! Pero a ver, te voy a espiar de lejos. ¿A quién le vas a robar la cuenta? Hay muchas personas aquí a las que les puedes robar, ¿eh? Al de la moto. Ay, cabrón, esa moto se está conduciendo sola. Gina, la verdad que cuando estoy aquí contigo pasan cosas muy raras en Brookhaven. Va a ser a ese güero de allá. ¿Cuál güero? ¿A ese? A ver, a ver. Quiero ver cómo lo haces. Yo te sigo de lejos, te voy a espiar. Quiero, quiero aprender. Hola, ¿quieres Robux gratis? Sí, por favor, soy pobre. Ok, solo entra a este link. www.robuxgratis.com Sí, qué emoción voy. Listo, dame un minuto. Cabrón, ¿qué acaba de hacer la... la llena? Le acabas de robar la cuenta a ese pobre niño. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ah, ya entró llena otra vez. Miren, miren, ahí está. O llena, ¿cómo andás? Soy yo, llena. Sí, ya sé que eres tú. ¿En serio le robaste la cuenta a ese pobre niño? Ya devuélvele su cuenta. Pobrecito. No, ya es mía. No, ¿cómo que ya es tuya? Ya devuélvesela, llena. Todos nos esforzamos para tener nuestra propia cuenta y tú vienes a robarlas. No, llena. Callate o te la robo a ti. Bueno, bueno, yo, 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 por eso decía. Ya, 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 te dejo en paz, llena. Te dejo, te dejo en paz. Ya, haz lo que tú quieras. Ya vuelvo. Dos mil años más tarde. Mírale que me la caza a este señor porque me cae mal. No, no puedes hacer esto, llena. ¡Pobrecito señor! ¿Qué, qué, pobrecito señor? Hay que salvarlo. ¡Échale agua, échale agua! ¡Apágalo, llena! ¿Qué acabas de hacer? ¡Lena! ¡Salva al señor! ¡Apágalo el fuego! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Llena, pobrecito! ¡Apágale la casa! ¡La encendiaste de fuego! ¡Llena! ¡Muajajaja! Mira, te voy a llevar a un lugar secreto. ¿Un lugar secreto? A ver, eso me interesa. Llegamos. ¿Aca? ¿Dónde estamos, güey? Estamos abajo del mapa. ¿Cómo lo hiciste? Nos teletransporte con mis poderes de hacker. ¡Acao! ¡Qué poderes más chidos tienes, eh! Estamos abajo del mundo de Brookhaven, abajo del mapa. Aquí puedo ver todo. Allí está... Creo que ese es el cine. La plaza principal. Las montañas. Todo está aquí. ¿Quién sabe qué es esto? A ver, esto rosa. ¡Ah, su! ¡Llena! ¿Qué, qué, qué, cómo hiciste esto, llena? ¡Ah, cabrón! Es mi cuarto. ¿Esto? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Nos van a banear! ¡Nos van a banear! ¡Llena! ¡Este no es tu cuarto! ¡Entramos a la casa de una niña! ¡Llena! Aprovechando, aprovechando, pues me voy a robar. Mira. C4, le explotamos la casa y nos llevamos todo el dinero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, llena! ¡Me van a banear! ¡Me van a banear, llena! ¡Haz algo! ¡Hácame! ¡Teletransportame, llena! ¡Haz algo! ¡Ay, muchas gracias, llena! ¡Ay, puede... ¡Llevarme todo el dinero! Te voy a llevar a un lugar divertido. ¡Ay, a ver, llévame! Ya no me sirves. ¿Cómo? ¡Llena! ¡No, llena! ¿Por qué haces esto? ¡Llena! ¿Por qué hiciste eso, llena? ¿Fue divertido jugar contigo? Ya me tengo que ir. Ya, también me divertí jugando contigo, llena. Fue un gusto jugar con una hacker tan impresionante como tú. Daré un regalo para tus seguidores. Spoiler. El siguiente video de Brian será de retos. Así que escriban sus retos en los comentarios. Chao, ya bañate. ¡Spoirió mi próximo video! Así es. Va a ser de retos de mis seguidores. Así que dejen sus retos en la caja de comentarios. Y los mejores retos los voy a hacer en el siguiente video. Antes de terminar con este video me gustaría agradecer a todos los miembros de mi canal por apoyarme a subir todos estos videos. Si tú también quieres apoyarme y ser miembro de este canal para así obtener los beneficios exclusivos que te ofrece. Como mi solicitud de amistad en Roblox, jugar conmigo, una llamadita conmigo, entre otras cosas. O una vención en los videos. Puedes convertirte en miembro del canal y así me vas a poder apoyar para seguir subiendo estos videos. Muchas gracias a todos.